Hoy te busco Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Que después no fue? Dime Si te oigo a ti poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Hoy te busco como el mar Busca siempre en las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Que después no fue? Dime Si yo de ti poquito amor Si te he besado sin calor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Dime Dime Si yo de ti poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Dime Dime